...y lo vean como una opción, meterse en la cabeza la idea de que es a ultranza, o sea, o es doblaje o no es otra cosa. Yo creo que deben investigar primero cómo está conformado el doblaje, de alguna manera, si pueden entrar a empresas, a compañías que hagan doblaje, pueden hacerlo, ver cómo se graba. No, es mejor así. Ese rostro apuesto era agradable, pero requería de mantenimiento. Necesitaba lavarlo, frotarlo con aceite para cuero. Me hiciste un favor, Homero. Y pensar que iba a vender la taberna a Hooters. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Creo que eso se acabó. Solo hay algo que no entiendo. Cuando se aplastó mi cara, ¿por qué volvió a ser la de antes? No debió convertirse en una tercera cara que fuera diferente, como la de... ¿Qué tipo de cerveza vas a querer, Homero? Una, pues, oigo, una, dos. Una, dos. No tenemos dos. Pero tengo otra cosita que te preparé. ¿Qué voy a preparar? Vamos a entrar a demostrarlo, aunque no voy a hablar de tres. Mira, Homero, lo que te puedo decir es que tenemos... Mira, tenemos como bebidas, a falta de cerveza dos, tenemos la llamarada mon y una nueva venta que se llama camilla. Esta está preparada con la lágrima de un mosquito sudaficano, dos cucharadas de jarabe para la tos, y lo otro no te lo puedo decir porque es secreto. Como pueden ver, si quieres aprender más de estos cursos y talleres de doblaje... ¡Gracias! ¡Gracias!